Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Este es mi más grande orgullo Escuchando voz corrido Y con el rollo de billetes Con tu estero y su sonido Se ve lo que pude siempre Bolsa y yo siempre han venido El baile ya está de ambiente Ahora con patavo a billetes Todos con pita Con paquillas Voy a pedirle que esté bonita En el carro escondré La vida siempre ha venido Si la viviendo ahora dice Si me voy a sentirme la vida No voy a llevarme Con un cartón dulce de celda Te me siento buenito vendido Y esto es mi más grande orgullo